Aprende inglés paso a paso Lección 13 Nivel básico Paso 1 Agosto August en UK August en US The 4th of July El 4 de Julio April Abril Gramática 1 Meses Enero January Febrero February Marzo March Abril April Mayo May Junio June Julio July Agosto August Septiembre September Octubre October Noviembre November Y Diciembre December Ejercicios A traducir Enero Febrero Marzo January February March Marzo Abril Mayo March April May Mayo Junio Julio May June July June Junio Julio Julio Agosto June July August Julio Agosto Septiembre July August September Septiembre Octubre Noviembre September October November Octubre Noviembre Diciembre October November December Febrero 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 February 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 Marzo Es el tercer Mes del Año March Is the Third Month Of The Year Octubre Es el Décimo Mes Del Año October Is the Tenth Month Of The Year Agosto Es el Octavo Mes Del Año August Is the Eighth Month Of The Year September Is el Noveno Mes Del Año September Is The Ninth Month Dicie December is the twelfth month of the year Y noviembre es el undécimo mes del año November is the eleventh month of the year Para decir la V, recuerda que el labio inferior tiene que estar bajo los dientes superiores The B, la B es como en español Paso 2 Christmas Day, el día de Navidad New Year's Day, el día de Año Nuevo Winter, invierno Spring, primavera Summer, verano Autumn, otoño It's on the twelfth of August Es el doce de agosto It's on Wednesday Es el miércoles It's in September Es el septiembre It's in winter Es el invierno It's in 2016 Es en 2016 Ejercicios a traducir ¿Cuándo es el día de la madre? When's Mother's Day Mother's Day Es igual a mothering Sunday Es el doce de mayo It's on the twelfth of May ¿Cuándo es el día de Año Nuevo? When's New Year's Day? It's on Es el uno de enero It's on the first of January ¿Cuándo es tu cumpleaños? When's your birthday? Birthday Mi cumpleaños es el lunes My birthday is on Monday ¿Es tu cumpleaños en noviembre? Is your birthday in November? No, no lo es Es en diciembre No, it's not It's in December ¿Es el día del padre en mayo? Is Father's Day in May? No, no lo es Es en marzo No, no, it's not It's in March El mundial de fútbol El mundial es en el 2014 The World Cup is in 2014 World Su cumpleaños ¿De él es en verano? Is his birthday in summer? No, no lo es No, it's not ¿Cuándo es? When is it? Es en invierno It's in winter Paso tres February A leap year Añadís esto February Incorrecto Pronunciación February or February Ejercicios A traducir ¿Cuándo es el día de San Valentín? When is San Valentines? Es en febrero It's in February ¿Cuándo es el cumpleaños de Carlos? When's Carlos's birthday? Es en febrero It's in February Mi cumpleaños es el 15 de febrero My birthday is on February 15th The 15th of February Or February 15th ¿Cuándo es tu aniversario? When is your anniversary? Es en febrero It's in February Voy a Nueva York en febrero I'm going to New York in February Ok, estamos en febrero, no en enero We're in February, not January Mini test Estas son manzanas A. This is apples B. This is apples C. These are apples Respuesta correcta These are apples ¿Cuándo es el aniversario de John y Karen? When's John and Karen's anniversary? Es en febrero It's in February Good ¿Es su cumpleaños en febrero? Is his birthday in February ¿En qué mes estamos? What month are we in? Good What month are we in? Estamos en febrero We're in February La preposición va al final What month are we in? ¿Cuándo es el cumpleaños de Jacob? When is Jacob's birthday? Es en febrero It's in February En febrero siempre está muy nublado y hace mucho frío It's always really cloudy and cold in February En febrero me largo de aquí But in febrero I'm out of here Me voy I'm going to scoot Y I'm off Marzo es el mes que viene después de febrero March is the month after febrero Paso 4 Tú, usted, vosotros y ustedes se dice you To get up Levantarse To stand up Ponarse en pie Please Por favor Gramática 3 Imperativo Infinitivo Mirar To look Imperativo Mira Mire Mira O miren Look Levantarse To get up Sentarse To sit down Abrir To open Hacer To do Cerrar To close Lentamente Slowly Rápidamente Quickly Ejercicios A traducir Levántate lentamente por favor Get up Slowly Please The boy is writing slowly El chico está escribiendo lentamente Siéntate en la silla por favor Sit down on the chair Please Sentarnos sobre algo Sit on something Abre la puerta lentamente por favor Open the door slowly Please Hazlo de nuevo por favor Do it again slowly Please Cierra los ojos lentamente por favor Close your eyes slowly Please Friega los platos por favor Do the dishes Please Y levántate por favor Get up Please Haz tus deberes rápidamente por favor Do your homework quickly please House Es casa Home Es hogar En cambio House work Son tareas del hogar Y homework Son deberes del colegio Abre la ventana por favor Open the window please Siéntate en el sofá por favor Sit down on the couch please Cierra la puerta rápidamente por favor Close the door quickly please Levántate del sofá por favor Get up off the couch please Hazlo de nuevo rápidamente por favor Do it again quickly please Y levántate de la silla rápidamente por favor Get up from the chair quickly please Get up from o Get up off Levantarse Paso 5 En Reino Unido El Guy Fawkes Day Conmemoran el día que fallaron al intentar explotar el parlamento It falls on a certain day Month Cae en un día mes determinado El día Thanksgiving Se pasa en familia Vocabulario Los días de fiesta del día de Navidad Christmas Day El día de noche vieja New Year's Eve El día de acción de gracias Thanksgiving La noche de brujas Halloween Semana Santa Easter El día del trabajo Labor Day Vacaciones Vacation Y vacaciones o día festivo en el Reino Unido Holiday Ejercicios A traducir Cuando es el día de Navidad Es el 25 de diciembre Cuando es la noche de brujas Es el 31 de octubre Cuando es Halloween Es el 31 de octubre Cuando es el día de acción de gracias Es el último jueves de noviembre Es el último jueves de noviembre Thanksgiving Se hace en Canadá también Cuando es el día de noche vieja Es el 31 de diciembre Cuando es New Year's Eve Es el 31 de diciembre Cuando es el día del trabajo En los Estados Unidos Es el primer lunes de septiembre When is Labor Day in the US It's on the first Monday of September The UK It's on the first of May Cae la Semana Santa en marzo No Cae en abril Is Easter in March No, it's in April Tus vacaciones son en junio No Son en julio Are your holidays in June You know they're in July Las vacaciones del colegio de Lucía Son en diciembre No Son en febrero Is school vacation in December No, it's in February Vacations son varios periodos de vacaciones La noche de brujas es en septiembre No, es en octubre Is Halloween in September No, it's in October Halloween es All Hallows Eve Víspera de todos los santos El día del trabajo es en septiembre No, es en mayo Is Labor Day in September No, it's in May El próximo día festivo es en julio No, es en agosto No, es en agosto Is the next holiday in July No, it's in August Paso 6 To wake up To wake up Get más in Igual a Getting Sit Más Ink Sitting Dile que se levante Tell him to get up No hay subjuntivo Gramática 4 Imperativo Tell me to get up Get up What am I doing? You're getting up Ejercicios Responde Tell me to go to the door Go to the door, please Tell me to open the door Open the door, please What am I doing? I'm opening the door Tell me to close the door slowly Close the door slowly, please Tell me to come back to the table Come back to the table Tell me to sit down Sit down, please Tell me to tell you to get up Tell me to get up, please Am, marca la M Tell me to tell you to sit down Tell me to sit down, please Tell my friend Danny to get up Get up, please, Danny Tell him to go to the door Go to the door, please, Danny Tell my friends, Pedro and Paco, to get up Get up, please, Pedro and Paco Tell them to sit down Sit down, please What are they doing? They're sitting down Paso 7 To wake Pesar Y Way Camino Se dice igual Banking Sector bancario Gas In U.S. Petrol In U.K. Gasolina Expresiones básicas This way Por aquí That way Por allí Which way is? ¿En qué dirección está? Ejercicios A traducir El banco está por aquí The bank's this way La panadería está por allí The bakery's that way Hay dos vasos There are two glasses ¿En qué dirección está la estación de tren? Which way is the train station? Train station Está por aquí It's this way ¿En qué dirección está la gasolinera? Which way is the petrol station? Está por allí It's that way ¿Y en qué dirección está el supermercado? Por aquí O por allí Which way is the supermarket? This way Or that way Supermarket El supermercado está por allí The supermarket's that way ¿Y en qué dirección está el restaurante? Which way is the restaurant? El restaurante está por aquí The restaurant's this way La gasolinera está por aquí Good Is the gas station this way? ¿La panadería está por allí? Is the baker's that way Mini test ¿Cómo se dice? Estos tenedores son vuestros These folks are yours Paso 8 In my opinion, she's hot En mi opinión, es atractiva In más estación del año February o February Error común Correcto In me Incorrecto O me Ejercicios A traducir En octubre hace viento In octubre, it's windy En enero, hace frío In january, it's cold En julio, hace sol In july, it's sunny En abril, llueve In april, it rains En diciembre, nieva In diciembre, it snows Ajá En agosto, hace calor In august, it's hot En mayo, hace bueno In may, it's nice ¿Hace frío en julio? Is it cold in july? No, no hace frío en julio No, it isn't cold in july Llueve en mayo Does it rain in may Nieva en enero It doesn't snow in january Sí, llueve en mayo Yes, it rains in may ¿Está nublado en febrero? Is it cloudy in february Sí, está nublado en febrero Yes, it's cloudy in february Mini test Marzo es el tercer mes del año A. March is the third month of the year B. March is the three month of the year C. March is the thirteenth month of the year La respuesta correcta es A. March is the third month of the year Paso 9 Del periodo 1001 a 1999 Se dicen dos números Por ejemplo, 1746 1746 1800 1703 Números Años anteriores al año 2000 1999 Sería 1999 Si hablamos de los años comprendidos entre el 2001 y el 2009 Hay que decir un solo número Igual que decimos en castellano El año 2001 sería The year 2001 El 2010 en adelante 2010 O 2010 Ejercicios A traducir 1998 1998 1776 1776 1868 1900 1900 1905 1650 1650 1650 Mini test A. My birthday is in Monday B. His birthday is in June C. Her birthday is in March ¿Cuál es la incorrecta? A. My birthday is in Monday Se usa ON para los días El año 2001 2001 El año 2009 2009 2009 El año 2005 2005 2005 El año 2002 2002 El año 2012 2012 2012 Or 2012 El año 2018 2018 2018 Or 2018 Y por último El año 2025 2025 Or 2025 Horno Alvin Paso 10 Febrero February O February To learn Aprender Learn Aprende On Con fecha específica Y in Con años Meses O estaciones El repaso Enero Febrero Marzo January February Marzo Agosto Es el octavo mes Del año August Is the eighth Month Of the year Diciembre Es el Decimo Segundo Mes Del año December Is the twelfth Month Of the year ¿Cuál es el Día de la madre? When's Mother's Day? Es el doce De mayo It's on the twelfth Of May Ajá ¿Es tu cumpleaños En noviembre? Is your birthday In november? No, no lo es Es en diciembre No, it's not It's in december Mi cumpleaños Es el quince De febrero My birthday Is on February Fifteenth Very good ¿Cuándo es el Aniversario De John Y Karen? Es en febrero When is John In Karen's Anniversary It's in febrero Levántate lentamente Por favor Get up Slowly Please Friega los platos Por favor Do the dishes Please Haz tus deberes Rápidamente Por favor Do your homework Quickly Please ¿Cuándo es el Día del trabajo En los estados Unidos? Es el primer Lunes de septiembre When is Labor Day In the US? It's on the first Monday of september ¿Tus vacaciones Son en junio Este año? No, son en julio Las vacaciones De colegio De Lucía Son en diciembre No, son en febrero Is Lucía School vacation In december No, it's In febrero Vacation Vacaciones Tell me to go to the door Go to the door Please Aha, what am I doing? You're going to the door Now tell me to close the door slowly Close the door slowly, please What am I doing? You're closing the door slowly El banco está por aquí The bank's this way ¿En qué dirección está la estación de tren? Which way is the train station? ¿En qué dirección está el supermercado? ¿Por aquí o por allí? Which way is the supermarket? This way or that way? En enero hace frío In January it's cold ¿Hace frío en julio? Is it cold in July? Is it cold in July? No, no hace frío en julio No, it isn't cold in July 1898 1898 1905 1905 2005 2005 2005 Dedica 20 minutos al día a repasar tu inglés escuchando, leyendo, hablando o escribiendo Si te ha gustado no dudes en suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en Facebook y redes sociales para poder estar al día con nuevas lecciones y vídeos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!